Marvin Hurtado del club El Crack se encuentra con nosotros en Fútbol Conecto. Marvin, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Bien, la verdad me emocioné por los goles que hice y hacer ganar a mi equipo. Comentanos a quiénes se los dedicaste estos goles. A mi familia que está aquí presente. ¿Qué le decís a tu familia que viene a apoyarte los domingos? Que la amo mucho y que todos los goles que hagan se los dedico a ellos. Comentanos cómo hiciste la jugada para que la pelota pueda entrar al arco. Bueno, primeramente el arquero me la pasó y ya yo jugué cuando enganché y le pegué al arco. Muy bien, comentanos cuánto tiempo ya que jugás fútbol. Este, un año recién. Tu primer año. ¿Cuáles son tus sueños con este deporte? Ser futbolista. Muy bien Marvin, nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.